¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bien, bien Coco, bien Lucas. ¿Tienes Matías ahí, eh? Bien Tigre. ¡Gol! Bien, bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¡Vamos, Dani! ¡Toquemos la pelota! ¡Vamos, León! No sé qué quiso hacer, no sé qué quiso hacer, por ahí la quiso picar, es muy raro, ¡Vamos, Luquita! ¡Esa, Luka! Bien, nene, bien. Pues Luka le pega bien a la pelota. ¡Buu! Por abajo no debe llegar. ¡Acá, de vuelta! Bien, Kevin. Las marcas, las marcas. Buena, Coco. No, no quiere. Vamos, tocá ya de vuelta, dale, Isidro. ¡Abran la cancha! ¡Lukita, Luquita, 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 Luquita. Mira ¡Alza! Apecisco ¡Bien, Kevin! ¡No! ¡Uh, correr! ¡La marca, che! ¡Eso! ¡Acá de vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Chau, palito! ¡Bien! ¡Buena, Kevin! ¡Bien, Kevin! ¡Segura siempre! ¡Segura siempre! ¡Bien, Fede! ¡Abrí la cancha, Kevin! ¡Abrí la cancha, no posible! ¡Nunca para adentro, Kevin! ¡Abrí la cancha, Kevin! ¡Bien, Coco! ¡Bien, Isidro, dale! ¡Buena, Enzo! ¡Buena, buena! ¡Llevala, llévala! ¡Llevala! ¡Cruzala toda! ¡Bien, Coco! ¡Verde! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Uh, córner! ¡Bien, Kevin! ¡Bien, Kevin! ¡Bien, Enzo! ¡Bien, bien, dale! ¡Bien, M pase! ¡Bien, Kermit! ¡Bien, Kermit! ¡Bien, Kermit! ¡Bien, Kermit! ¡Abríste, Nico! ¡Abríste, abrimte! ¡Abré solo! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Bien, Lucas! ¡Ah, te rebotó, quizá! ¡Vamos, Tigre! ¡Vamos, Tigre! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Bien, Luquita! ¡Vamos, Matías! ¡Ya viene, ya viene! ¡Presiona! ¡Eso! ¡Buena! ¡Batata! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Langequer! ¡Batata! 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 ¡Bat Bien, Luquita, ¿qué partido estás jugando, hijo? No te escuchas por las bubucelas, negro. ¡Gol! 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 ¡Muy bueno, eso! ¡Bien, Kevin! ¡Dale, Isidro, dale! ¡Bien, Lucas! ¡Bien! ¡Bien, Lucas! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, Coco! ¡Ay, buena, buena! ¡Buen igual! ¡Gol! ¡Bajen, bajen! Fede con esa pierna, increíble. ¡Volvé, volvé, volvé! ¡Volvé, volvé! ¡Volvé! ¡Ahí, ahí, Matías, seguilo! ¡Nuestra! ¡Presiones! ¡Bacá, Kevin! ¡Buena! ¡Sacalo, David! ¡Listo, listo! ¡Listo! ¡Gol! ¡Listo! ¡Ganaron!